Yo creo que todos conocemos a Michael Jordan y por supuesto Jordan Brand, la marca que acompañaba a este jugador durante todo el tiempo que estuvo jugando en la NBA, no solo en los Chicago Bulls sino también en los Washington Wizards. Con 18 modelos hay bastante a donde escoger y hoy me di a la tarea de numerarlos del peor al mejor según mi criterio. Este es un video de opinión personal y no refleja nada un ranking real y es por eso que yo hoy les traigo la primera parte de todos los tenis que ha usado Michael Jordan del peor al mejor. Comenzamos. Número 18, Air Jordan 18. Este es un par, no es feo, tengo que aceptarlo, simplemente es demasiado sencillo. No tenemos nada que destaque por los laterales del par, en sí el diseño es demasiado tosco, la placa de aquí de abajo no concuerda con el modelo en sí. Y aquí tenemos fotos de su majestad usándolo cuando jugaba en los Washington Wizards. Este fue el último par que usó antes de retirarse. Y pues, para mí, es feo la verdad. No lo compraría, no lo usaría y por eso está en el número 18. Número 17, el Air Jordan 15. Tenemos que aceptarlo, este par es horrendo. No hay manera de que este par le pueda llegar a gustar a alguien y si a ti te gusta, estás demasiado mal de la cabeza, mi hermano. La placa dorada no le da sentido a la estructura del tenis y la parte de arriba, medio salida, es horrible. Pues, no pude encontrar fotos de Michael Jordan usando este par, así que pues aquí está esta foto de Reggie Miller usándolo. Puesto que este par salió poquito después de que se retiró por segunda vez en el 98. Este, pues también por eso está en este lugar, porque significó el primer par después del segundo retiro de Michael Jordan. Y por eso, en el número 17. Número 16, el Air Jordan 17. Tengo que aceptar que este par es feo, pero es de una manera tan feo que hace que me llegue a gustar un poco. Creo que es un par raro, lo cual lo hace pues que la gente lo busque. Por aquí tenemos una foto de Michael Jordan enfrentándose a sus queridos Chico Bulls con estos tenis y con la camiseta de los Wizards. Este fue el penúltimo par que Michael Jordan usó antes de retirarse. Y pues, solo tengo que decirles que es feo a su manera. Pero el que esté feo hace que me guste. Entonces, pues, está chido. Este es el número 16. Número 15, el Air Jordan 16. Este par, el Air Jordan 16, para mí es el mejor de los que usó Michael Jordan cuando ya no estaba con los Bulls. Por eso es la posición. Los primeros cuatro son todos los pares que Michael Jordan usó después de su retiro con los Bulls. Aquí tenemos una foto de su majestad usándola en un partido con los Wizards. En sí dirás que el par no es el 16. Pero sí lo es. Si te das cuenta, en la imagen inicial hay una parte que cubre todo el empeine del par. Y pues esta es una imagen de Michael Jordan usándola sin esta parte. El par es bonito, pero no es como todos los que usó Michael Jordan en su etapa con los Bulls. Y por eso está en el número 15. Número 14, el Air Jordan 2. Tengo que aceptar que este par no es nada feo. De hecho, me agrada demasiado. Es un par bonito, es un par armonioso. Tiene el logo de los Wings. Sin embargo, creo que hay una razón por la que este par no está más arriba en el top. Y es el primero de los pares que usó Michael Jordan en su etapa de los Bulls. Y es que básicamente no pudimos ver mucho tiempo a su majestad disfrutando de este par en las duelas. Puesto que al principio de esa temporada Michael Jordan se lesionó y se perdió una gran parte de la temporada. La temporada de la que estoy hablando es la temporada 85-86. Los colores iniciales de este par que fueron el Chicago y el Bread como en el Jordan 1. Lo hacen un par muy bonito, pero su historia y el trasfondo que tiene lo hacen estar en esta posición que es la número 14. Y pues llegamos con el último par que veremos en este video. Que es el Air Jordan 9. El par no es feo, el par es bueno, me gusta mucho la base de colorway inicial. Sin embargo, lo pongo en este número por lo que representó para los fanáticos de Michael Jordan en esos tiempos. Este fue el primer par que salió de Jordan después de que su majestad anunciara su retiro en el 93. Eso le dolió demasiado a los fans. Y pues lamentablemente no pudimos ver a Michael Jordan usando este par en las duelas. Sin embargo, sí lo pudimos verlo usando en la cancha de béisbol, en el jardín. No pude encontrar fotos de eso, pero pues al tener ese mal concepto es por eso que está en este número. Y pues bien, esta es la primera parte del top de todos los tenis que son Michael Jordan como jugador profesional. Quiero saber a ustedes qué les parece este video. Voy a estar subiendo las siguientes partes en estos días. Que sería del número 12 al número 8 y el número 7 al número 1. Y pues pónganme aquí abajo cuáles son sus predicciones, cuáles creen que van a ser los mejores. Les dejo por acá mis redes sociales para que me vayan a seguir y estén más al pendiente del canal. Les dejo también acá abajo el perfil del podcast que estoy haciendo con mi amigo Oscar. Está muy bueno la verdad. Y pues no sé, la pregunta del día de hoy será... De todas las dueletas que mencioné en este video, ¿cuál es la que más te gusta a ti? Voy a estar dándole corazón y respondiendo a todos los que pongan sus comentarios. No te olvides de darle like a este video, suscribirte si aún no lo estás y compartir este video con tus amigos si hoy aprendiste algo nuevo. Yo soy David Toon y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!